¡No puedo vivir! Señoras y señores, ha hecho ingreso al estudio... ¡Para, para! ¿Es un holograma? ¿Vos chequeaste, tocaste, te fijaste si era real? Alberto Fernández... No, mentira. Ha hecho ingreso al estudio el señor Hernando Víquez. Porque hablamos con Caramaro y se puso celoso, entonces dijo, no, no, acá estoy yo, las escuché haciendo la nota y se vino derechito. Faltando 30 minutos para las 21. ¿Así fue? La estaba escuchando que hablaba seriamente con Caramaro y dije, mirá vos, ¿por qué me quieren reemplazar? Y vio que dijo, voy a cantar con Ulises, la mona, y la coca, que papi, esto no es coca. Qué chico, qué chico ese, ¿no? Qué chabón bravo. ¿Quién? Y su amigo, el que sale por la radio recién, Caramaro. ¿Sí? No, muy bien, pero muy bien la entrevista. Una nota fantástica, un humildad y muy generoso. Ya le encantamos el feed con Coqui Ramírez. No, la inglesa, era la idea, sacarle una canción. No, está buenísimo el programa que contó y bueno, la TV pública, claro, justo viene a las elecciones, está todo como ahí temblequeando. No hace el drama, no lo van a hacer. Pero ya se está haciendo. No, ya se está haciendo el programa. Ah, bueno, va a salir. Es más, usted se podría poner las pilas, producir un programa aquí en Córdoba con Coqui Ramírez y enviarlo a la TV Pública. Pero lo vamos a hacer. ¿Usted vio el estudio que estamos armando? No, impresionante. No. 17 metros de pantalla por tres días. Es la pantalla más grande de Argentina, salvo con Tinelli, que Tinelli tiene otra cosa. El otro... Sí. ¿Podemos verlo? Impresionante. Yo lo vi esta mañana. Flavia quiere ver la grande. Ya probaste. Porque me dijeron que es impresionante esta mañana. Pero ¿cómo va a decir? Quiero ir a ver. Pero porque usted es malpensa. ¿Por qué se domingue la está probando? No, es cierto, es cierto. La más grande la tiene domingue, que aquí al fondo es de 17 de ancho por... Tres de alto. Tres de alto. Bueno, la gente se divierte. No, bueno, pero vamos, tenemos que hacer... Pero rellene los huecos, Oliva, no se ve que nos estamos... No le diga esas cosas que... Está soltero, se ha peleado. Está soltero, está soltero, Oliva. Sí, yo vi ahí un montón de cartas que han dejado chicas. Y fueron tus manos... Ah, yo le voy a conseguir novia a Lali. Es bueno. Es que Lali ya no quiere tener el WhatsApp. Ha cortado el WhatsApp. Bueno, mensaje técnico. No, no, escrita. Pide cartas. Ay, sí, ¿por qué no volvemos a eso? ¿Usted escribía cartas cuando era chica? Ay, sí. No, y ahora también. ¿Escribís cartas? Escribo cartas, sí. ¿Pero cuál fue su carta, la que se acuerda cuando era chiquita? Y le escribí a mi abuelo que vivía en Alemania. Eran cartas muy sentidas, claro, yo era alemán, vivía allá, entonces mi mamá iba y las llevaba. ¿En qué idioma escribías? ¿En qué idioma escribías? ¿Eh? ¿En qué idioma escribías? Frutillitas. ¿Y escribió alguna carta de amor cuando era chiquita? ¿Cuando era joven, adolescente? Sí, a noviecitos, así de los 20, 20 y pico también. Me gustaba escribir cartas, sí. Miró, Coquita, bueno, ahora todo por Instagram. Cuidado el micrófono, Flavia. ¿Por qué? ¿Lo llevó puesto, me parece? No. Ah, la vi como que le metió un cabeza. Es el amor por el micrófono, Coqui. Domínguez, ¿tiene algo que contarnos? Yo tengo algo que contar, no sé si tiene que ver con usted. ¿Alguna explicación, Domínguez? Primero contarle que el día viernes, voy a estar dando el recital que no pude dar ayer, en Patio Burgues. Nos vamos todos de acá. A las 23, está citada la gente. Ayer iba a ir, ¿verdad? Sí, pero yo estaba todo listo. Se larga una tormenta tremenda, como que su corazón se hubiera puesto así de golpe. ¿Eh? Parecía una tormenta como que su corazón. Estamos todos en camino y Coquita nos dijo, chicos, se suspendió. Yo estoy buscando una noticia. Aquí está. ¿Qué pasó, Coquita? Le va a doler un poquito a usted y a Oliva. ¿Por qué? Le extirparon los testículos porque los tenía muy grandes y no podía caminar. Ah, bueno, ese es Oliva. ¿Usted se acuerda del chiste que yo les conté? Claro, no está el riojano, el del hombre que tiene un testículo gigante. Y le dice al amigo, no, que todos se me ríen. Ya fui a muchos médicos y todos se me ríen, se me burlan. No, no, yo tengo un médico, vos, haceme caso, este es el indicado. Vos tenés que ir, anda, este tipo, ¿cómo se te va a burlar? Este es un profesional, pero es lo mejor de lo mejor. Va, le hace caso al amigo. Es malísimo el chiste, yo no sé los finales, mi papá es experto. Y entonces, y se lo encuentra. ¿Cómo te fue el médico? Mal. ¿Pero qué pasó? Y se me dijo, venga, a ver. No, doctor, se me va a reír, bájese los pantalones. No, doctor, se me va a reír, bájese los pantalones con total confianza. Esto es un consultorio de un médico sumamente profesional. El tipo se baja los pantalones y pela un huevo y se lo pone arriba de la camisa. Y el médico, a su misión, con tus palabras. Se empieza a reír, a llorar de la risa. ¿Y qué pasó? Y el guaso le dice, y eso que no vio el más grande. Para, malísimo el chiste. No me grabe los chistes, ahorita, después se burla. Es mal que se ve que tanta ruta. Cuéntenos, Pochel Sato, ¿qué pasó? Bueno, justamente este insulito de hecho tuvo lugar en Panamá. El hombre, 43 años, y tuvo que someterse a esto que vos decís, a esta cirugía para que le extirparan los testículos. Esto fue impulsado por un estudio que demostró atención con esto. ¿Qué? ¿Qué negro de WhatsApp, ni negro de WhatsApp? Escuche, no, y qué... Los genitales... Perdón, perdón, y hablando de genitales, ¿qué, qué, doctor Bormillón? ¿Se acuerdan? No, 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 la gente no se enteró, Coqui. Demostró que los genitales le llegaban al paciente hasta las rodillas. Y no le permitía caminar. Pero es lo que dije yo el otro día, él lo tiene hasta las rodillas. A través de una tomografía de abdomen y pelvis, los médicos pudieron dar cuenta con que esta persona tenía una hernia que contenía parte del intestino, del intestino que le cegaba, como decíamos recién, hasta la rodilla. La acumulación de líquidos en los testículos. Por Dios. ¿Qué moza te ha mostrado? Pero te decían trípode. Ah, no, eran los testículos. ¿Sabés cuánto? ¿El peso? Ah, tres... ¿Qué hago? ¡Oliva! Tres kilos, trescientos cincuenta gramos. ¿Cómo se meten en el peso? ¿Cómo se meten en los huevos? ¿Por el piso? Claro. ¡Ay, no, no! No, 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 no. Me está jodiendo. ¿Esto es real? No, 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 no. ¿La radiografía de...? ¡Ay! Todo eso... ¡No! Chicos, eso... Sí, eso es Oliva. Es una foto satelital que le hicimos... ¿Sí? Es una foto satelital que le hicimos a Oliva un día que estaba tomando sol. No te puedo believe los huevos por las... Meten los huevos por las rodillas. Los testículos, los testículos. Ay, perdón, sí, no, estamos en radio, me olvidé. Sí, la bolsita. Ya, ahí Luisito le decía el trípo. Ah, no, estos son los bobelins, como decía Tinelli, los bobelins. Si se asustaba se moría, ¿no? Si se asustaba se moría, porque si te dicen que vengo los huevos, ¿verdad? A la voz. No te puedo creer, ¿verdad? Tres, cinco, uno, ocho, cincuenta y nueve, cero, ocho, cincuenta y ocho, para que la gente ande con nosotros. Pero no le manden, ¿no? Mensajes, ¿cuál es? Hernández, no. No, Hernando Domínguez, ¿cuál es su lugar en el mundo? Por más que, digo, uy, cómo están esos dedos con WhatsApp, por más que uno viaja al Caribe. El diquecito. ¿Diquecito? Sí. Acá un lugar acá en la calera. Pero para su lugar así en el mundo, sí. Me encanta, me encanta ir. Para vivir, para estar. No, no, para vivir. Digamos, Córdoba. No, no, Córdoba, Córdoba, Córdoba. Ah, a eso me refería. Toda la vida, Córdoba, ¿no? Ah. Puedo ir a cualquier lado, puedo ir a donde usted quiera. A los mejores lugares, siempre elijo Córdoba. Y en los restaurantes de Córdoba hay dos, tres lugares donde me gustan mucho. No, pero más allá de eso, usted se siente bien acá. Usted puede ir a Italia un mes, pero se quiere volver. Tengo mensajitos de la gente en Instagram, Flavia. ¿Usted tiene? En Instagram y también en nuestra línea de WhatsApp decíamos 351-859-0850. Bueno, vamos a hacer uno y uno, Coqui. En este caso, quiero el almuerzo, Coqui. Sos lo mejor, nos dice Esteban111. Besito, Esteban. Acá tengo uno que dice, oh, ahora que soy madre, mi lugar en el mundo es mi hija. Soy Mónica González, 808. Claro, donde esté su hija, allí está ella feliz. Allí está ella. Sergio Pérez, 575, nos dice, mi lugar en el mundo es una isla. Participo por el almuerzo en Patio Burgues. Espero tener suerte. Hola, Coqui, mi lugar en el mundo es Brasil. Oh, ¿y quién no? Playa, durante un año seguido. GG. Participo por los premios. Pablo Binetti, 977. Ay, como aquí otro, mi lugar en el mundo es Punta del Este. Oh, qué bien. ¿Quién es suyo, Coqui? El mío, Córdoba. Yo les explicaba, yo pude ir a cantar a Las Vegas, a donde sea. Pero yo, a mí me tira Córdoba. Tiene algo Córdoba especial. La carne. La carne, los costillares, el asado. Bueno, mientras tanto, sigue llegando un mensajito. Hola, chicas. Coqui, me encantó la interpretación que hiciste de la canción primera. Esa que dice, tu recuerdo, la que escuchamos con Pablito Ruiz. Tu recuerdo, qué tema, tu recuerdo. Tu recuerdo, vuelve a mí. Tu recuerdo sigue aquí. Ah, no, me vio imitando con Pablito Ruiz a Ricky Martin y a la Mari. No, no le imité a Pablito Ruiz. No, yo no imité a Pablito Ruiz. Le imité a la Mari. La Mari, ¿eh? Y a Pablito, a Ricky. A Ricky. A Teo Ricky. Pensé que era la canción original, nos dice. Soy Liz, mi lugar en el mundo sería Venecia. Me encantaría ir a pasear para llevar a mi mamá, que es su sueño viajar a ese lugar. Participo por el almuerzo para ir con él, así festejamos el Día de la Madre. Y su cumple, que cumple 53 añitos. Camila Ticera estuvo en Venecia, nos contó, en una góndola con una pareja. Cuente. ¿Estuvo en Venecia con su pareja? Estuvo en Venecia. En la góndola. ¿Y? Paseando por los canales de Venecia. Bueno, estuve en muchos lugares. Hice un recorrido de dos meses y media. ¿Y el suquía qué onda? No, el suquía lo conozco de chiquita nomás. Pero con esa tonada. Hacía de palometa. No tengo problema. Nosotras con la tonada cordobesa. Yo me como un picnic al lado del suquía, si querés, y también vámonos a comer una pizza en Roma. En la torre de Roma. Comparó eso con Roma. Pero cuénteme las góndolas en Venecia. ¿Las llevaba el hombre con su novio? ¿Y que iban tomando un champancito, un ferrocito? No, no, no tomamos nada. Porque ya con lo que salía, el alquiler de la góndola, no era más que suficiente. Ese día no sé si comimos, no me acuerdo. No, mentira. Sí comimos. Pero realmente tiene un precio muy elevado. En la góndola, te cuento, entran hasta seis personas. Sí. Entonces muchas parejas, en ese momento, te digo que fue verano del 2017, que fui yo creo, salía 180 euros y dura 20 minutos poner el paseo. ¿Y que iban todos a los besos, abrazos? Muchos, muchas parejas van y juntan a otras parejas. O sea, se ponen ahí. Ah, se arma con góndolas y che, dividamos porque está carita. Y todos se besan contigo. Y yo no, yo quiero ir sola. Así como la Coqui, lo que adivinó. Ah, ¿y él qué hizo? Le dije que eres sola. Y él fue el pago. Y lo que pagas, pagamos, caminando para un lado o para el otro, esperando que se ponga hot la situación. Yo digo que mire para otro lado el que viene remando, hermano, porque este yo acá. ¡Oh! Doy vuelta a la góndola, dije. Pero no se puede. Ah, mentira, chicos, no es un chico. Qué heredísima. Coqui, siguen llegando los mensajitos. Vamos a leerlos después de una tandita musical, porque la gente también queda escuchar música. 3-5-1-8-59-08-58. A ver. 2-5-1-8-59-08-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58